Aprenda en casa Hasta el siglo XVII la música había sido eminentemente vocal, escuela romana con palestrina. Sin embargo, con la escuela vinesiana y Gabrielli se concede cada vez más cávida a los instrumentos. Esto hace que el espíritu profano penetre cada vez más en la iglesia y en su música a medida que avanza el siglo. La iglesia necesita más que nunca la música para las impresionantes ceremonias de la época y como medio de influir sobre el cristianismo, a fin de que éste sienta la religión no solo racional sino emocionalmente. Esto propicia que, para servir a estos ideales, tanto en el protestantismo como en el catolicismo surjan una serie de formas musicales de gran importancia, además de una riquísima música de órgano. Estas formas religiosas barrocas que surgirán serán el oratorio, la cantata y la pasión. El oratorio surge de las representaciones sagradas italianas del siglo XVII y antes de los dramas litúrgicos y misterios medievales. Desarrollo dos sobre escenas bíblicas, alegóricas y ideas de santos. A mediados del siglo XVII, San Felipe Neri instituye con el fin de cateclizar unas reuniones de jóvenes en el oratorio, salón de oración, de aquí en nombre al género musical que ahí se practicó. El oratorio es una composición vocal, con acompañamiento instrumental, con partes líricas y dramáticas sobre textos bíblicos del Antiguo o Nuevo Testamento, pero sin escenografía ni acción, es decir, forma vocal religiosa de carácter narrativo pero sin representación escénica. En el oratorio interviene un narrador o cronista de escena, voces solistas que desarrollan los momentos líricos, coro y orquesta. Al igual que en la ópera, puede haber una obertura o introducción instrumental, y los solos pueden ser cantados en forma de arias, momentos de litismo melódico y recitativos, declamados. Entre los principales cultivadores de género, de este género en Italia, destacamos a Carissimi, que es quien fijó definitivamente la forma de oratorio con sus obras Jeff Tepp y el juicio de Salamón y Baltasar. Este autor convierte al coro en el gran protagonista del oratorio, dándole una gran fuerza dramática y rítmica para lograr una mayor efectividad. Pero sin duda, el gran género del oratorio fue Händel. Escribió unos 32 oratorios en los que mezcla coros factuosos, acompañados de una orquestación magnífica que nos lleva a una de las cumbres de toda la producción barroca. Como en las cantatas y pasiones, el coro es símbolo de la voz del pueblo, por lo que en él vierte una música de enorme emoción. Destaquemos el Mesías, Saúl y Raer en Egipto. La cantata religiosa se desarrolló posteriormente a la profana, siendo en Alemania donde encontrará la mayor brillante relacionada con el culto luterano. Es una forma musical compuesta sobre un texto profano religioso de carácter lírico, en el que intervienen solistas, orquestas y coros, y está formada por áreas, recitativos, coros e intermedios instrumentales. A diferencia del oratorio y la ópera, en la cantata no se canta una historia. Solían ejecutarse antes y después del sermón, como un comentario lírico del texto evangélico al que parafraseaban. Se diferencia del oratorio en que su extensión es menor. Entre sus precursores encontramos a Henry Sourth, que elaboró cantatas al estilo italiano. Pero el más grande compositor de cantatas fue Juan Sebastián Bach, que escribió cinco ciclos de 59 cantatas cada uno, en los que solo se han conservado tres. Como decíamos, la cantata se hace religiosa en Alemania y llega a su edad de oro en el culto luterano. Usa como elemento más importante y unificador el coral, que encarna el espíritu luterano. Otros autores son Rossi, Carissimi, Cesti o Scarlatti. Relacionada con la cantata y el oratorio está la pasión, gigantesca cantata para celebrar el dogma central del cristianismo, que es la pasión y muerte de Cristo. Su origen lo encontramos en una costumbre de la iglesia hasta cerca del siglo X de leer y recitar durante la Semana Santa como evangelio de la misa la pasión del Señor. Al llegar al siglo XII, dicho relato es recitado en un estilo salmódico por tres clérigos. Los personajes de la pasión son un evangelista que narra, voz de registro medio, Cristo con voz baja y pausada, y los propios que cita el evangelio, y el pueblo alemán, registro agudo, que interviene en este drama expresando sus sentimientos ante lo que sucede. Este es un elemento muy importante dentro de la pasión. A diferencia de la ópera, no hay representación, solo se canta, y como elemento unificador y básico son los corales que se repiten. Zur, máxima figura de la música religiosa alemana del siglo XVII, en sus pasiones descarta de pleno el uso de instrumentos, escritas en un estilo estricto a capela. La combinación de la obra de Juan Sebastián Bach como músico religioso le llegó con la pasión. Compuso cinco, pero solo dos nos han llegado completas, pasión según San Mateo y pasión según San Juan. Más importante, la de San Mateo para solistas, doble coro, dos orquestas y dos órganos, considerada como una de las timas musicales de todos los tiempos. Otra gran personalidad del último barroco alemán, compositor de pasiones, fue Teleman, que ofrece a los alemanes una música no tan dependiente del factor religioso. A pesar de sus 44 pasiones, forma que hace evolucionar hacia algo más poético y de carácter místico influenciado por el pietismo. En Teleman está presente la influencia francesa de una manera especial, lo que contribuye a dar a su música ese carácter más alegre. Esto se refleja en la importancia que le da a la melodía. Muy agradable, él mismo señala que la música no debía ser un trabajo, sino una forma de felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!